y vengo a darle de comer a yuli hola linda hola alberto la vita nos partí hola wolfie tú ya comiste mucho wolfie incluso wolfie vemos ya como les dije hace poquito ya estoy subiendo la dosis para que para que engorde un poquito y creo que no ha engordado porque se ha estirado y estoy preocupado porque esa estreva ver aquí porque anoche pues no clausuré las camitas clausuré siempre se las quito a las noches casi todas las camitas que están tiradas en el suelo se las quito porque les hacen pipí y wolfie ayer se paró ahí y le hizo pipí a una camita pero la camita quedó chorreando porque porque wolfie hace mucha pipicilla mucha pipicilla pero bueno no hicieron tanto desastre nada más hay juguetes por todos lados son unos niños bien bonitos me encanta ellos dos que se la pasan jugando y bueno aquí les dejó a ver todos los perritos que aunque no les dejé prendida la calefacción porque si gasta bastante luz estamos aquí a 10 grados centígrados a 9 grados centígrados en vez de un grado centígrado afuera así que aquí se sienten mucho mejor mucho más calentito vamos a ver a yuli cómo está pero traje su comida traje su comida para ver a yuli vamos a ver si se dejó el suéter es que se le cayó el nudo amigos se le cayó el nudo y miren es una cosita bien linda miren mi amor ya te lo voy a quitar mejor ya ya se lo quitó solita miren y si está haciendo mucho frío amigos pero no le funcionó no le funcionó yuli estás pisando todas las cosas ay yuli ay qué bonita eres y va y se esconde y bueno pues no sé qué hacer con ese suéter este le voy a cortar la otra manga y pues no no funcionó yo se lo voy a tener que comprar otro el otro se lo va a dejar a wolfie y creo que te voy a tener que comprar uno es una cosita bonita ella es una cosita bonita quieres creo que esta es juli? quieres creo que esta es juli? esta es julita ven mi amor despacito déjame ver ya no come tan rápido eh ya si todavía toma un poquito rápido pero ya no come tan desesperada y y si está delgada amigos pero es una buena compresión física no se le notan las costillas no se le sienten mucho y está muy bien está muy bien ahí la llevamos vamos a sentir tus puntos ven chiquita ven chiquita nada más quiero sentir tus puntos ven 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 chiquita ay qué pasa tan bonita despacito ven 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 no me dejas tengo miedo que me quieres hacer ahí están sus puntos está todo bien excelente excelente muy bien bueno voy a recoger sus cosas le voy a lavar aquí y que todos tengan un excelente día bye juli